Sí, bueno, la verdad que veníamos con esa intención de llevarnos al Campeonato de España, ya en los últimos dos había hecho plata y bueno, ya teníamos ganas de ganar otro Campeonato de España y nada, he puesto un ritmo fuerte de salida, que sé que me beneficiaba y he podido abrir distancia y nada, ya a partir de la primera o segunda vuelta que iba solo ha sido mantener el ritmo y cuidar el material para poder llegar. ¿Has notado el calor? Bueno, la verdad que siendo de Almería y llevando ahí y preparándome varios meses, la verdad que no, pero bueno. Bueno, ahora después de este objetivo, estoy muy contento de haber ganado para la gira de Estados Unidos y Canadá, ya con las Copas del Mundo y luego a por el Mundial con la selección española.